Y ese milagro que nos invitas desde el aniversario de la muerte de papá, ¿no? Tengo demencias en él. Necesito que me ayuden a quitarme la vida. Mujeres asesinas. Su madre tiene una enfermedad neurodegenerativa. Su mente está a punto de perderse. Ayúdenme, por favor. No quiero morir sola. Mi mamá está en Tijuana. ¿Tijuana? ¿No te puedes ir así de viaje? No vamos de viaje, vamos por mi mamá. La mayor parte del tiempo piensa que decimos amigas. ¿Yo quién soy? La mesera. ¿Nos traes otra ronda, porfa? Ninguna de nosotras se lleva bien con mamá. Eso no quiere decir que la queramos matar. ¿Mamá? ¡Mamá! Hollywood Stars. Ya me van a contar qué hacen con mi Venus. Borracha, desnuda y liberal. Sí conocí a su papá. ¿En Cuervar? ¿No se había presentado el tío Felipe? Sí, bueno, esa es la versión familiar. ¿Cómo? ¡Mamá! ¿Cómo? Estamos de comprometer. Luna. La princesa pasa bailando. Necesitan tomar una decisión. Yo les voy a ayudar a encontrar una solución. La princesa pasa bailando con vestidos ricos. ¡Venga! Bueno, ¿y cuándo me van a matar?